En el sexto compromiso, ya la partida lenta para Diana Zeta, también a Diana Epico Lento, el comando lo tiene rápidamente por el medio, Luna Negra, en el segundo puesto avanza Reina Coqueta, tratando de buscar camino también por el medio, Macalamia, después tenemos tratando de abrirse paso al número 4, Ruth Mayestee, cuando van buscando los últimos 600 metros, la puntada tiene por clara ventaja, Luna Negra, abriendo ventaja de cuatro cuerpos ahora, segundo está corriendo por la parte central Reina Coqueta, y Macalamia, y adentro trata de avanzar a Ruth Mayestee, ya está en la recta decisiva, Luna Negra tiene la punta en los últimos 200 metros, Luna Negra, adelante con cuatro cuerpos, en el segundo puesto sigue Reina Coqueta, Luna Negra, adelante por cinco cuerpos, Reina Coqueta, segundo, en el tercer puesto está Ruth Mayestee, acercándose a la meta, Luna Negra, la ganadora, segundo Reina Coqueta, al tercer puesto para Diana E, allí sobre Ruth Mayestee, después Macalamia y Diana Zeta. Gracias.